Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva, de nuevo por aquí con un tutorial de Evernote. En el tutorial de ayer mostré cómo hacer un sumario a partir de una serie de notas y lo hice de forma manual, pero curiosamente, justo después de terminar de subir el vídeo, mirando en Evernote, me di cuenta de que hay una opción automática para hacer lo mismo que yo no conocía. Así que, eso es lo bueno de hacer tutoriales, que realmente, al final, soy yo el que más aprende. Así que bueno, hoy voy a enseñaros lo mismo que ayer, pero de forma más sencilla. No importa, porque el vídeo de ayer también sirvió para enseñaros cómo hacer enlaces. Así que, no es trabajo valdío. Venga, que esto va a ser rápido. 10 segundos y empiezo. Bien, pues aquí tengo las 5 o 6 notas que ocupan mi informe ficticio, ordenadas de introducción a conclusiones. Y ahora lo que voy a hacer para generar una tabla de contenidos, un sumario, un índice automático, es simplemente seleccionar las 6 notas. Ahí está. Y fijaos que al seleccionarlas, me aparece una zona aquí a la derecha, en la cual tengo varias opciones. La primera sería enviar notas, la segunda sería combinar varias notas. Y después tengo aquí debajo, mover a libreta. Tengo que guardar archivos adjuntos, pero en este caso no hay archivos adjuntos, por lo tanto no está activada. Y la que me interesa es crear nota como tabla de contenido. Que es justamente lo que hice ayer, de forma manual, y después me di cuenta, como ya he comentado, de que había una manera más fácil de hacerla. Bueno, pues ahora vamos a hacerlo de esa manera. Así que simplemente pincho en la opción, crear nota como tabla de contenido. Esto me va a crear una nota nueva, que la tengo aquí debajo. Voy a cambiarle el título de manera que me aparezca arriba. Ahí está. Y fijaos, introducción, apartado 1, apartado 2. Fijaos que me lo pone como una lista numerada, pero yo ya tenía mis propios números, así que tengo dos opciones. Una sería borrar los números que yo tenía de la tabla y la otra sería simplemente seleccionar todo esto y eliminar de aquí la lista. Ya ves, es bastante fácil. Solamente hay que seleccionar, pinchar un botón y después ya se puede editar el sumario normalmente como si fuera una nota cualquiera. Así que nada, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias, soy Javier Leiva. Hasta la próxima. Una cosa. Te ha gustado. Si te ha gustado, suscríbete. Va. Que habrá más vídeos, ¿vale? Que habrá más vídeos.